Es la gran familia de Radio María y este año no es el Congreso Mundial, pero sí esta reunión de los directores, presidentes y algunas otras personas de las diversas Radio María de Europa. Aquí estamos en esta nación de ondas raíces católicas, Hungría, pues fortaleciéndonos, ayudándonos mucho. Se fue justamente a las tombillas, se fue desde el Elche. Atacando la selección colombiana, viniendo a recibir a Uribe, buscando a Maneli Torres, abriendo el juego con calma, con mucha calma. 12 minutos de partido, te lo contamos en Radio Marca, camino al Mundial de Rusia. En el marcador de Pablo López, jugando Jerry Mina con Carlos Sánchez, tocando con calma, con mucha calma Colombia, que ha tenido ya un disparo al palo, jugando entre líneas, aparece Luis Muriel, cae al suelo, reclama falta, no lo entiende así el colegiado. La bola es para la selección boliviana, la tiene Coimbra ante la presión, se la quita prácticamente de encima. Esto es lo que vamos a ver durante todo el partido, la recuperación otra vez de Juan Cuadrado, moviendo para Maneli Torres. Tiene de calma Carlos Sánchez, hasta por darse la vuelta, por levantar el apoyo también de Uribe. Finalmente la bola le llega a James, abriendo a la derecha la incorporación, a ver si consigue sacar el centro al área. La estampó en Juan Aponte, va a haber córner a favor de la selección colombiana. Llegamos al 13 ya de partido, el córner desde el costado diestro, otra ocasión va a tener Colombia. Es una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que se abra la lata, como se dice. Atención en el número 13, Amina, que es una de las últimas grandes apariciones colombianas, justamente en el defensa este, por el cual el Barcelona está muy interesado en contacto. Es central, el jugador del Palmeiras, tiene 21 años y es una de las últimas maravillas. Salió justamente de Nacional de Berlandote, ¿no? Sí, 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 tiene bastante corpulento y, digamos, ha ido a Brasil y se hizo con la titularidad desde el inicio. Oye, ¿de Beckerman en Colombia le admiran mucho o están un poco...? No, le admiran por los resultados, porque Beckerman lo volvió a llevar al Mundial, la Colombia, pero digamos que es una relación muy desgastada. Beckerman no vive en Colombia, Beckerman vive en Buenos Aires. Entonces solamente se va para, digamos, en las premios de los partidos, o sea, no ve partidos de la liga colombiana, porque si tú ves en toda la lista de los jugadores, hay muy poquitos jugadores de la liga colombiana, entonces se asesora bastante, pero digamos que es una relación desgastada. Incluso se habló mucho de que cuando el presidente de la liga mayor colombiana fue encarcelado, todo él iba a dimitir, pero se ha conservado en el puesto y seguramente después de Rusia, en 2018, ya cambiarán del timón. Eso llegará en poquito más de un año y Colombia quiere estar... Sí, en 15 meses más o menos. ...y para hacerlo tiene que ganar, sí, lo que sí, haz la cuenta que queda poquito más de un año para disfrutar de ese Mundial de Rusia y quiere estar Colombia también, quiere estar Argentina, de momento Argentina está en la repesca, Colombia afuera, necesita ganar hoy y esperar a ver qué sucede también en ese duelo entre Argentina y Chile, porque da la sensación de que alguna de las grandes podrían quedarse fuera también, incluso de la repesca en ese camino al Mundial 2018, jugando Juan Cuadrado. Va a ser el encargado de poner el saco de banda en juego, el hombre que milita en la liga italiana y ahí por ejemplo vemos el detalle, yo creo, Peckerman sabía a quién se enfrentaba, sabía contra quién iba a jugar, Cuadrado de lateral, que prácticamente está actuando como un interior, casi un extremo. ¿Durante todo el partido? Sí, déjale banquillo a Santiago Arias que era uno de los titulares, déjale banquillo a Farid Díaz, dos de las victorias titulares para Peckerman para producir más recorrido por las bandas con Cuadrado y con Armero. Recupera la bola otra vez, apenas puede quitársela de encima, la perdía Coimbra, la bola otra vez en posesión de la selección colombiana, levanta la cabeza a Cuadrado, le pedía a Muriel que se moviera, tiene que jugar con Uribe, ahora con Magneli Torres, todo con pierna izquierda, levanta la cabeza el de Atlético Medellín, jugando nuevamente la incorporación, el toque de la James, recupera la bola otra vez, de la selección colombiana, el centro directamente del área, las manos, facilito para Carlos Lampe, se pierde otra vez la ocasión, levantaba la cabeza, levantaba la mirada, el guardameta del conjunto boliviano hallaba el saque directo, campo a campo, portería a portería, guarrería como decíamos de pequeños en el cole, jugando la selección boliviana, en banda derecha Omar Morales, jugando con Mario Cuellar, y de la presión ahí de dos hombres, la acaba perdiendo, recupera en el centro del campo el conjunto boliviano, y yo siendo sincero, de toda la selección de los once que había en el once titular de Bolivia, me conozco que no conocía ninguno, es que es muy difícil, poderes bolivianos en el lomo, y jugando en Europa, no, ninguno, si a punta no le falla ninguno, no, porque de los once el único que juega en el exterior es Martins, que juega en la segunda división china, Allá va el centro, a ver, Armero, ojo que puede llegar el primer tanto del partido, la tiene Magneli Torres en el área, jugando atrás para Uribe, toca en un cuadro, en un defensa, a parada, sin ajo al suelo, le ha tocado, en un defensa, el lanzamiento de Uribe, y llegó como un ciclón, Luis Muriel, metió los tacos, impactó en la cara del AMPE, se duele, el guardameta boliviano, el del Wachipato, a punto de marcar la selección de Bolivia, el lanzamiento, es verdad que toca, rebota en Maca, a ver, no en un defensa, es muy bien, y llega, llega, y le da con todo, a ver si en la repetición podemos verlo mejor, entra muy fuerte, luego el delantero colombiano, porque la pelota está muerta, no, pero no le da la cara, yo creo que le da en la mano, coge el pelón hacia adentro y evita el golpe, yo creo que le da mano, brazo, yo creo que ahí le da, ahí le clava los sacos, porque entra efectivamente como un toro, a por esa pelota que está a un metro de la línea de gol, pero al final, loco, el arca de la boliviana, o loco, loco holandés, pues yo creo que Bolivia es una, como hablabas hace un momento, que no conoces a ningún jugador que juega en Europa, es la selección que menos ha evolucionado en los últimos años en Sudamérica, Venezuela, para no llamar mejor, le pasó, pero es un tren en la evolución, incluso ahora ve, la de Arango, ahora con los tipos, los bandones, exactamente, no, y con Peñaranga, y con, digamos, que no le da todavía para llegar a disputar el mundial a Venezuela, pero por lo menos le da para pelear y disputar los partidos, si no sé que ahora mismo, Venezuela es colista, con este punto tiene 8, Venezuela tiene 5, claro, Venezuela con esto, con la situación un poco problemática, que hubo política, con el gobierno, con los directivos de las federaciones de los jugadores, hubo algunos problemas, hubo renuncia de los seleccionadores de San Vicente, Asumio Turcamel, hubo peleas entre los jugadores, pero bueno, en línea general de Bolivia, esa es la selección que menos ha evolucionado, incluso, hasta hace unos meses, el entrenador, el seleccionador argentino Hoyos, dejó una selección de Bolivia, para firmar por la Universidad de Chile, o sea, le dio prioridad a un equipo, si no una selección, con eso, te da más o menos las pautas, el nivel de trabajo que puede haber. Este partido es importante, porque, si marca Colombia, si gana Colombia, va a dejar fuera, de forma momentánea, luego juega, pero dejaría fuera, Argentina, Brasil y Chile tiene 27 puntos, 23, Titor Guay, que segunda, Ecuador y Chile, tercero y cuarto con 20, 19, Argentina, 19 con este punto, del 0-0, Colombia, 15, Paraguay, 14, Perú, 8, Bolivia, con este punto, y 5 con el estado, 20, y 2 lejos, y es que da la sensación, de que alguno de los dos, se va a quedar fuera, o alguno de los dos, no alguno de los tres, entre Chile, Argentina y Colombia, como no se ha probado, la ciudad rápido, e intenta meter también, esa pelea a Ecuador, da la sensación, de que no, no, Ecuador y Chile, es evidente, de lo mismo, se puede quedar fuera, incluso de la refresca, ya no hablamos de refresca, hablamos incluso fuera de la refresca, claro, Ecuador juega con una ventaja, reside a Colombia, el martes, y luego reside a Argentina, en los 5, en los 4 partidos que me faltan, en casa, es menos, no hay menos, son 2,500 metros, psicológicamente, los equipos, suelen llegar sobre la hora, sin ir más lejos, hace meses, el equipo argentino, jugador de la Copa Libertadores, quiso llegar 3 horas antes, y el avión, no fue a despegar de Guayaquil, y tuvieron que, el partido se tuvo que, que retrasar una hora, para que pudiese llegar, para pasar el menor tiempo, exactamente, para que no le afecte la altura, a mi, me encanta, lo de, esas pillerías, de, te llevo a la altura, te llevo al lugar de la humedad, me encanta, es la forma de jugar tus cartas, si, es, digamos, eso, entre otras cosas, pero Sudamérica, es un, es un español, de sorpresas, quiero decir, tú, si tienes que hacer un, cuando España, quiere meter un rival, a un rival, miedo escénico, le llevas el Bernabéu, es la forma de guardar los rivales, también, España juega en auténticas ratoneras, de alguna fase de clasificación, yo no te llamo de mal estado del campo, no, yo no te llamo de mal estado del campo, muy chiquititos, con la gente muy cerca del césped, por ejemplo, Colombia, se llama, Colombia, no, 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 por eso lo digo, que a mi no me parece que no se respete el fair play, quiero decir, el campo está bien, el, el, el rectángulo de juego está bien, no hay, nada antideportivo, es, todo es legal, pero, pero, por el espectáculo, será mejor que jugase, porque por ejemplo, se juega igual con 40 grados, que con 25, pero, pero, por lo mejor, la ploma se juega igual, o un jugador de Bosnia, no estamos, no podemos jugar en el Bernabéu, jugar en, Riesa, pero eso es psicológico, eso del, tú también, no, no, porque muchos de los jugadores, no, es psicológica la altura, la temperatura no psicológica, si hace 33 grados, hace 33 grados, la humedad del 92%, pasa por los dos, pasa por los dos, pero por eso digo, que para el espectáculo, sería mejor jugar en el físico, pero Colombia, muy raro, porque, porque los que están jugando, los locales, tampoco son de allí, digamos, Colombia ha cambiado la localía, la tenía en Bogotá, que está a 2.600 metros de altura, la cambio por barranquilla, que está a nivel del mar, pero con una temperatura, que Dios mío, o sea, no se puede ir en vacaciones, no sé qué rachas a las playas, claro, es como si podemos, nosotros, jugamos contra, qué sé yo, a ver, justo picazo, jugamos contra Noruega, contra Chimáres, contra Noruega, en agosto, y veremos, en Sevilla a las 5 de la tarde, pues el partido será una castaña, lo normal es ser una castaña, porque, es muy difícil jugar con esas temperaturas, en esas condiciones, o sea, que es legal, claro que es legal, que los Noruega va a pasar mejor que nosotros, pues que les dé a los Noruega, pero son temperaturas extremas, no es legal, hay un límite, si, pues ahí sí, si empujamos ese límite, será legal, pero no es, no es bueno para el espectáculo, que, parece que, me parece bonito, que el de las tribunas, no, no, me parece parte del fútbol, si yo voy a jugar con otro equipo de tercera división, me encanta que me metan en un campo pequeñito, con barros, que pongan las cosas difíciles, el céspedando, como se veía en los 80, y se vea, a mí me parece, es otra forma de ver el fútbol, si todos los campos son alfobras, y todos los campos son perfectos, pues evidentemente, a ver, es verdad que el mejor va a ganar, pero ahí aparece otra forma, algo más de bueno, te tengo que aguantar todos los días este, bueno, es curioso, me parece atractivo, además eso de aguantar, es una virtud tuya, un placer de él, ¿no? eso seguro, arranca el tercer cuarto de Vitori, de una liga de balonceta, vas con el de Panathinaikos, y después, y el jugador, con esta fue la línea de personal, a no todos los dos, que es libres, para poner el 23 a 39, el balón ahora, las manos del conjunto, el eno, es en concreto, Calates el que sube la bola, se queda sin bote, bien encimado por Rodri Pugua, la bola para el expo, en la brada Fender, que conecta con Kiel, ganchito con la izquierda, al aro, rebote para Ili Diop, y la bola en las manos de Seilarkin, que intenta mirar el aro desde el 6.75, se quedan en el desajuste defensivo, con Gis, conecta con Ili Diop, el balón que tocó en el pie de Singleton, pero los árbitros no quitaron, y finalmente, la bola llegó a las manos de Abananda, y, sí, Calates cometió una falta personal, así que tendrá saque de banda, el conjunto de Sito Alonso. Está, lo voy a decir de una forma muy gráfica, Elena, está atocinado, el vasco bien. Yo creo que hemos empezado, este vez el cuarto, con el mismo guión que terminó el segundo, al descanso. O sea, igual. Está aquí está todo modo, y te nombra, no hay luz. No hay nada, o sea, no dices, han pasado por vestuarios, se han cambiado la mentalidad, para mí en el momento, no hay nada. Pues parece que no hay reacción, ahora sí, Lucho, el rebote, Ili Diop, y eso era uno de los debes del conjunto pitoreano, la lucha por el rebote, sobre todo en defensa, pero bueno, si se empieza por luchar en los ofensivos, algo es algo, así que la bola, que vuelve a ser para el conjunto pitoreano, es el arquín que rompe, a fe en la línea de 675, recibe la falta del jugador sudamericano, así que tercera falta personal, para el conjunto del Palatinei, con Shisaki de fondo, para el conjunto pitoreano. De momento, alerta roja, en el Guasarena, porque no reacciona a Vascogna, hay que usar el desfibrilador, porque está, está casi, casi, es a punto de, de tirar la toalla, sigue queriendo atacando, Colombia ante Bolivia, Barranquilla, José, y moviendo la bola, James Rodríguez, jugando con Carlos Sánchez, en tres cuartos de campo, a partir de ahí, empieza el peligro, a partir de ahí, tenemos 10 jugadores, de la selección boliviana, de la selección que viste de verde, jugó entre líneas, quería mandar la bola, Magneli Torres, no llegó, pero el rechace, hace que Colombia vuelva a la carga, jugando, jugando derecha, James Rodríguez, levantando la cabeza, en centro, en pierna izquierda, saca puños, Lampe, puños fuera, hay córner a favor, otra vez, de la selección colombiana. El guión, es inamovible, Fabián. Sí, pero en el momento, es más posición que peligro, hacia la portería boliviana, tiene, digamos, evidentemente, que toda la hora, el balón pasa por los pies, de los jugadores colombianos, pero el portero, más allá de que, el disparo de Murillo, y aquella jugada, en la que le golpearon, no ha pasado por serios apuros, vamos a ver, si en alguna jugada, como ahora, en el saque de esquina, abre un poquito, el marcador, la de Colombia, y se pone por la edad. Y en Magneli Torres, al saque, le devuelve la bola, el jugador del Atlético Nacional, jugando atrás, con mucha calma, la pone Armero, izquierda, el remate defectuoso, se metió en problemas, la ve consigue atajarla, llegamos a las 10 de la noche, empate a cero, entre Colombia y Bolivín. Y Falcao, no va, está lesionado, está lesionado, pero no va, no, digamos, claro que va, incluso, él tenía muchísimas ganas, para después de partido, después de aquel partido, que perdieron, con el City en la Champions, que se lesionó, que fue, Bolívera, que metió un golazo de Baselina, para jugar. Exactamente, porque Colombia, en la era de Pekernas, lleva 98 goles, entonces, está el 2 del Centenario, entonces, están en la lucha, y no está loco por volver, no, 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 exacto, en la era de Pekernas, y James, es el goledor de la era Pekernas, con 17 y, Falcón, 19 y 15, entonces, este partido de Bolívera, propicio, para llegar al Centenario. va a tener córner, otra vez, saque desde la esquina izquierda, la selección colombiana, a llevar a Magné y Torres, esta vez, decide jugar en largo, demasiado largo, segundo paro, la bola suelta dentro del área, el lanzamiento es muy malo, ahora, demasiado alto, la bola lluvilita, le acoge la ataja, la empunsa, la UB, cae al suelo, con ella ganamos segunditos, el lanzamiento de James, que fue, bastante malo, de momento, el jugador de Real Madrid, intentando crear peligro, pero llevamos ya, 27 de partido, Colombia, que no derriba el culo, Colombia, que no consigue pasar, el empate a cero, frente a Bolivia, en Barranquilla. Saba quedando sin constantes vitales, Pascón de Arbuesa Arena, prediguero. Sí, vuelve a incidió, los cursos abajo, y no parece que haya, síntomas de recuperación, ahora, la defensa, ha sido buena, por parte de que, de vestir, y a puntos de robar, en la bola, el jugador, que empieza, Peñece, Peñece, ahora sí, el naranja, que vuelve, a ser para, el conjunto de Spanakerecos, que tiene siete segundos, para armar jugada, es Caranes, quien tiene la bola, la bota por la izquierda, ahora con la derecha, intenta romper, el idioma, se la juega, de siete metros, no entra, pero hay que parar ese rebote, por favor, lo coge Chris Singleton, de nuevo no fue, Demetri, Nichols, que conecta con, Bill, pero, Shailer, que fue el meclito de la clase, robó, la bola, es ahora, quien tiene, el que conecta con Maddy, y vaya taponazo, ahora sí que fue de Singleton, está corto, circuitado, el conjunto vasco, y está, ahora, y el idioma, el que rebañaba, el rebote, que estuvo, a punto de perder la bola, Adanaga, intenta, a la cocina, recibe, la falta personal, de Demetri,